hola qué tal a todos gente bienvenidos una vez más al canal soy yar el día de hoy vamos a buscar una nueva antigüedad una antigüedad mítica en este caso iremos a buscar el anillo la banda de belharza que tiene como efecto que al infligir daño con ataques ligeros cuerpo a cuerpo consecutivos obtendremos una acumulación de temple de belharza durante 10 segundos hasta un máximo de 5 acumulaciones cuando obtengamos el máximo de acumulaciones consumiremos temple de belharza y después de un segundo infligiremos 5794 de daño físico a los enemigos en una línea recta y los aturdiremos durante 3 segundos este efecto puede repetirse una vez cada 10 segundos y se ajusta a nuestro valor más alto entre daño de arma y daño de hechizo pondré como ejemplo estas partes donde verán que al hacer golpes consecutivos con el arma saldrá ese pequeño amigo ese torito y atacará en una línea recta cabe decir que sólo funciona con ataques ligeros cuerpo a cuerpo no funciona con ataques de arma a distancia como arcos en este ejemplo pueden ver que estoy atacando con el arco tengo el anillo puesto pero no pasa nada y mucho menos con ataques de bastones o sea ataques mágicos ligeros dicho esto pasemos con los requerimientos que necesitaremos varias cosas este anillo es bastante carito tendremos que por defecto tener western sky ring junto con las habilidades de excavación y adivinación en niveles altos porque vamos a ir a buscar lids doradas necesitaremos de 4 dl sets así es gente 4 dl sets el primero deadlands o conocido como tierras muertas porque aquí se excavan todos las lids y también encontraremos un par de lids aquí necesitaremos del dlc flames of ambition ya que una de las lids se encuentra en una dungeon de este lugar también del dlc horse of the ridge y por último del dlc de la hermandad oscura así que si esta es una antigüedad mítica que sale un poquito cara debido a que necesitaremos de todos estos dlc y sin nada más que decir vamos por cada una de las piezas la primera pieza que es el real de galería de cabeza de toro la encontraremos en el dlc de deadland viajaremos hacia la ciudad de cárcava e iremos a tomar una de las misiones diarias que nos entrega el npc de babel e indabel la cual generalmente nos manda a destruir algún jefe de mundo y una vez que concluyamos la misión nos dará como recompensa un cofre de recompensas de tierras muertas en el cual abriéndolo tendremos la posibilidad de que nos entregue la lids con la segunda pieza que es el diamante carmesí como ya había mencionado anteriormente necesitaremos de uno de los dlcs en este caso de horns of the ridge que es este de aquí dlcs de dungeon con el que presionando la tecla p en buscador de mazmorras mazmorras específicas iremos a buscar la comarca de falcret la lids nos puede salir tanto en normal como en veterano yo sugiero ir en normal para ya saben ir en un proceso un poquito más rápido una vez que entremos en la dungeon lo que tenemos que hacer es recorrer el mapa pero buscando cofres de tesoros los cofres de tesoros echando un ojo en este caso si tienes el mod de harvest mat puedes dejar activados los pines de cofre de tesoros para encontrarlos más rápidos ya que la lids la obtendremos como un drop random dentro de los cofres en esta mazmorra como pueden ver en esta imagen tomo una captura de vídeo que llevamos un poquito rápido donde se muestra que en este cofre de tesoro me está entregando la lids yo les sugiero que vayan en un grupo en el que todos de preferencia todos tengan la intención de buscar esta lids porque si van con gente random muy probablemente todos ellos vayan a su bola y ustedes no tengan el tiempo para buscar cofres de tesoros la tercera pieza que es la banda inmaculada imperial igual que la lids anterior la encontraremos en un dungeon dlc en este caso flamas de la ambición o flames of ambition y aquí tendremos que ir hacia la dungeon de la villa de draco negro una vez dentro lo único que tenemos que hacer es matar a muchos monstruos basurita muchos monstruos normalillos sencillos y de sus drops random es de donde obtendremos esta lid pondré la imagen donde ya verán que pues un random drop me entregó la lid poco antes de llegar al primer jefe la siguiente pista será los cuernos de plata grabados en esta nos tendremos que dirigir al mapa de la costa de oro del dlc de la hermandad oscura activaremos si es que tenemos de nuevo el adom de harvest map los cofres de tesoro ya que los cofres de tesoros dentro de este mapa nos pueden entregar como un random drop la lid simplemente es cuestión de buscar cualquier tipo de cofre de tesoro abrirlo y esperar que te salga la lid y ya que estamos aquí en la costa de oro simplemente para la última lid que es el aceite de sacramento alessiano nos dirigiremos a este punto en el mapa para enfrentarnos al jefe de mundo de limenaurus este es el jefe de mundo que no se puede entregar la lid en un drop random es cuestión solamente de matarlo los suficientes veces hasta que te entrega la lid y con eso ya habremos encontrado todas las lids gente podremos excavarlos y obtener nuestra gran recompensa y nada más gente si les gustó este vídeo like comenten compartan suscríbanse muchas gracias a todas las personas que ya lo hicieron y si no lo has hecho apoya el canal porque de esa forma el algoritmo de youtube ayuda a crecer esta pequeña comunidad en fin nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao